Sí, pero te hacen sufrir una barbaridad. Yo creo que lo llevo diciendo hace tiempo, desde el partido del Rayo el equipo en casa está muy bien. Muy bien. Llevamos cinco partidos sin perder, ganando tres y los dos empates creo que tenemos que ganar. Si de embargo fuera casa pues no estamos funcionando y en eso tenemos que mejorar. Pero bueno, felicitar a los jugadores, creo que el esfuerzo que han hecho y los jugadores es para quitarse el sombrero otra vez sobreponiéndote a mil adversidades. Me han interpretado muy bien dónde le podíamos hacer daño. Habíamos hablado del balón parado toda esta semana y le hemos trabajado muy bien. Y el mérito es de ellos, creo que es un esfuerzo que han hecho tremendo y estoy muy contento por ellos porque lo estaban pasando muy mal. Si nos meten la última yo no sé qué hago. Si me meten en la última ocasión ya y perdemos el cuarto partido o empatamos en el descuento es para hacérselo ver. Y la verdad es que es increíble que otra vez, que ya pasaba 30 segundos del tiempo, que se nos planteen ante el portero. Es increíble. Pero bueno, creo que el fútbol nos ha recompensado algo de lo que otros días nos había quitado. Por más que quieras te van metiendo atrás, te van metiendo atrás y mira que hemos dicho que intentaron meternos atrás pero es que te acorralan. Te acorralan y te meten atrás y los dos de banda han trabajado espectacular. Diego y Sarabia no solo tenían que atacar sino tenían que tapar sobre todo Diego Alves porque Alves es un puñal por la derecha y nos ha salido muy bien. Pero voy a repetir, el mérito es de ellos porque al final nosotros planteamos algo y lo que lo interpretan son ellos. Y estoy muy contento por los futbolistas, muy contento por los futbolistas porque creo que... Me acuerdo la imagen del otro día cuando nos metió el gol en el 50, cómo vienen al vestuario porque no les dio tiempo ni a sacar de centro. Todos mirando al suelo como diciendo esto no puede ser y creo que se merecían que el fútbol les devolviese algo de lo que yo creo que hasta ahora les había quitado. Y no, tres puntos. Al final no me van a dar más. Es verdad que ganamos al mejor equipo del mundo para mí con el Madrid y no es fácil. Y la mayoría, creo que el año pasado solo perdió un partido en San Sebastián y ya digo porque Guardiola allí puso a medio Barcelona B. Pero hoy ha puesto todo prácticamente, todo lo que tenía. Después se ha metido más gente y ha jugado al final con Piqué delantero y el equipo ha estado perfecto.